Que fes, que fes, que fes en el giorno, mal a los ternos Que fes, que fes, que fes en el giorno, mal a los ternos Yo no, me di così Yo no, mi puede decir que sí Malanote, 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 no Malanote, 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 no Lo diceva la luna, que el día no se suya, malanote no Rispondendo a Picasso, yo di giorno mi scasso, malanote, no E per questa alturia, no se suya, no se suya, malanote, malanote, no Si amosha, si amosha, si amosha di giorno, malanote, no Que el gosha, que el gosha, que el gosha di giorno, malanote, no Vamos, 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 que el gosha di giorno, malanote, no Mala notte, malanote, 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 malanote Mala notte, malanote, malanote, no Montanegro Montanegro, oh no Date i microfoni No, no, no Aspetta il camionato Montanegro Montanegro